... Buenas noches, hoy es 12 de diciembre y hace 87 años ocurrió la llamada sublevación de Jaca, un pronunciamiento militar contra la dictadura del general Berenguer. No saben quién es el general Berenguer, ¿verdad? Tranquilos, hombre, sí es normal. La historia universal de España comienza, como todo el mundo sabe, pues después, en 1931. La sublevación de Jaca fue la culminación del llamado Pacto de San Sebastián, en el que todas las fuerzas políticas republicanas conspiraron para derrocar a Alfonso XIII y proclamar así la Segunda República Española. Y los Lerrux, Maura, Casares Quiroga, Zaña y Alcalá Zamora, pues escogieron una pequeña guarnición para dar un golpe de Estado, a 453 kilómetros de la capital de España, en Jaca, Huesca. Un consejo, si alguna vez quieren dar un golpe de Estado, no empiecen a mediados de diciembre en Huesca. Un frío de... Mucho mejor, pues hacerlo, no sé, en julio, en Canarias... Oh, mierda. La historia nos recuerda que los capitanes sublevados Galán y García Hernández fueron fusilados dos días después por este alzamiento, mientras que a las cabezas pensantes no les pasó nada de nada. Es como, a ver, como si ahora en nuestros tiempos al mayor trapero... De todos... ...le condenaran a prisión permanente revisable y a Carles Puigdemont le dejaran presentarse a unas elecciones. Oh, mierda. Pues nada, trapero, eso de que a los policías presos les tratan mal la cárcel, chico, que es una leyenda. Creo que se lo ha tragado. Estás en directo. No, no estábamos ensayando. Pues no, ya son las 10 menos cuarto. Pero si todavía es de día. Es el foco nuevo, Fuster. Muy potente. Pues entonces no me queda otra más que tener que decirte. Buenas noches, Rocío Mantén. Muy bien, Fuster, buenas noches. Y buenas noches a todas las personas que nos siguen, tanto desde casa como desde Internet. Comenzamos. Independencia. No, 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 que ya casi es Navidad, por favor. Un tema más alegre, algo más divertido, más jovial. Independencia de Andalucía. Lo compro, lo compro. Vamos a por ello. Pues la semana pasada fue proclamada la República Andaluza. Oh, interesante. Necesito saberlo todo de esta mierda. Cuéntame más. Una organización autodenominada Asamblea Nacional Andaluza anunció en Twitter el pasado día 4 de diciembre que quedaba proclamada la República Andaluza, aunque añadió que en modo virtual, dando así comienzo a lo que ellos llaman el proceso independentista de la nación andaluza. Bueno, y si en Cataluña el proceso es el procés, en Andalucía, ¿cómo es el proceso? A través de su página web asamblea.org. Perdona, ¿cómo, cómo, cómo? Pues eso, asamblea.org. No, 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 qué bueno. Repítemelo esto, por favor. No. Sí, por fin, una vez más, una vez. Asamblea.org. ¿Contento? Mucho, mucho. Sigue, tú sigue. Pues a través de su página web hemos conocido que el objetivo principal del presidente de la ANA, Pedro Ignacio Altamirano, es que mantiene estrechos lazos con la CUP y Esquerra, y es lograr la reunificación de todos los territorios de la cultura andaluza. ¿De todos? ¿De cuáles? Hay algunos que son Mejor que lo explica Altamirano Para nosotros Andalucía Va más allá de las actuales fronteras de Andalucía El Algarve, el Antello Murcia Y ya te voy a contar de todo el corredor Norte africano Para mí es Al-Ándalus Para mí es Andalucía El Algarve y Murcia en Andalucía Bueno, ¿qué hay que inventar? Vamos a decir que tienes más cervezas aparte de la Cruz Campo Y lo del norte de África A ver, que no es por llevarte al contrario Pero tú estás seguro de esto Que creo que muy andaluces Pues chicos, que no se sienten Como que las costumbres y eso, que no son iguales Mira, por ejemplo, este es el típico ejemplo andaluz Con su porte, su sombrerete Su natural elegancia, su caballo y su cortijo Y en cambio, mira, esto es un ejemplo De un norte africano Con su sonrisa permanente Y esos ojitos inquietos, ese peraje duro Y la compañía siempre, pues de un humano ¿Veis ecuadorianos? Si no, siempre es con vosotros ¿Usted? ¿Qué? ¿Qué? Vale, pero es que me da rabia Es que... ¿Que se quieren quedar con Murcia? Dudo que a alguien le moleste A mí, ¿que se quieren quedar con el Algarve portugués? Pues si queréis deprimiros Pues nada, fenomenal Pero Altamira no, chico En el norte de África Que con algo así es imposible tomarse nada de esto En serio, hombre, un poco de eso Pues te sorprenderá saber que Pedro Ignacio Altamira no tiene argumentos suficientes Para que nos tomemos en serio su proceso independentista Pues con ese nombre, chico, vale empezamos ¿Por qué tenemos que irnos a la independencia? Porque Madrid, el Estado español no nos va a dar ni agua No nos va a dar absolutamente nada Y pensaba una cosa Tengo mi casa Y tengo a mis hijos Y yo a mis hijos se los niego todo El sobre cuando llega a final de mes Me lo dan a mí Si te quedas con un coche Te aguantas Si te quedas con ese cuento Te aguantas Y te lo viene ganando todo ¿Qué queréis que va a hacer ese hijo en cuanto pueda? Irse Es que no tiene otro Y manda a sus padres a hacer puñetas Un coche y un no sé qué no sé cuánto A ver, Altamira, antes de nada Deberías currarte un poquito más las analogías Para convencer a alguien De que Andalucía debe ser independiente Con ejemplos así Pues solo vas a convencer a los ignorantes Aunque bueno A los independentistas catalanes pues les funciona Pues no te rías mucho Porque el líder nacionalista andaluz Ha logrado reunir un equipo de trabajo Compuesto por 10 personas Lo que vendría siendo El gobierno virtual de la República Andaluza Y que durante todo 2018 Trabajarán en el desarrollo De un proceso constitucional republicano andaluz Su máximo objetivo es que su texto constitucional Sea conocido por la mayoría Y aceptado por todos los andaluces Difícil tarea Sobre todo porque primero tendrían que enseñar A leer a muchos de ellos Puster Estás malinterpretándome Yo lo que quiero decir A ver ¿Quién va a querer leer eso? Porque vamos a ver ¿Qué puede ofrecer una constitución virtual andaluza? ¿Pescadito frito gratis Y acepta las cookies Y los términos y condiciones? No Algo que nadie en su sano juicio Prometería ahora mismo en Andalucía ¿Una Champions? No ¿Una Liga? No Ya sé, ya sé Que el Málaga no baje Pues algo parecido Escucha Andalucía las tres veces que ha sido independiente Hemos sido rico Andalucía si nos independizáramos mañana En un lustro No hace falta llegar a una década En un lustro se acabaría el paro En cinco años acaba con el paro A ver, en serio Altamirano ¿Tú quieres poner a todos los andaluces a trabajar? ¿Y qué van a hacer los bares? ¿Y quién se va a poner ahora a la sombra? ¿Y cómo encontrar a votantes el PSOE? Altamirano Chico, debe saber algo que nosotros ignoramos Pues parece que muchos idiomas Porque la Nueva República Andaluza Ha anunciado sus cuatro lenguas oficiales Que son el andaluz El portugués El murciano Y el valenciano Sí, hombre A estos de la ANA se les ha olvidado añadir como lengua Pues no sé El español quizá El árabe Y eso que hablan en Jerez Que yo es que nunca he sabido si eso era un idioma O una llamada de auxilio Luego en urgencias pues ya me lo explicaron Tenemos ya la información sobre la República Virtual Andaluza Pero nos falta lo más importante Hay unas de ellas Eso ya lo has hecho Me refiero a la opinión de los españoles Ah, eso Venga, veamos, veamos ¿Qué opinará la gente sobre esta autoproclamada República Virtual Andaluza? Han proclamado la República Andaluza Ah, bueno pues Como los catalanes Que Dios los coja confesados Es lo que más nos falta Que se vayan los andaluces también Andalucía justo, ¿no? Que es la chispa de España Exacto Que son gente estupenda Tienen unos pueblos muy bonitos Una arquitectura bonita La comida, su salseo Y lo divertidos que son, los simpáticos No queremos que se vayan los andaluces No, en verdad ojalá que no Que no, que no Andalucía no Pues sí Pues nosotros también queremos que Andalucía Sigue siendo una comunidad importante dentro de España Porque si no, ¿a quién vamos a echarle la culpa de todo? Pero bueno, por suerte esta noticia Solamente nos hemos hecho con nosotros Porque nos van estas tonterías Nos dan vidilla Así como... Sí, al igual que le ha dado vidilla A La Sesta, Público, ABC, El Confidencial Digital El Ideal de Granada Diario Crítico, El Español, Vila Web y El País Entre otros La Gaceta también También Pero serían críticos Mucho Esos son mis chicos Vamos Pues hablando de periodismo ¿Las redes sociales la han tomado con el diario El País? Con El País Pero si es un medio perfecto Impoluto El País Nunca se equivoca Si es como Siñaki Gabilondo Estuviera hecho de papel Pues resulta que las redes Han recuperado un artículo Publicado por la versión digital del país En 2015 Con el sugerente titular Nueve trucos para calentar la casa Sin encender la calefacción Una información en la que se repasan Un buen número de consejos Para combatir el frío Y a la vez combatir La subida del precio de la luz Vale, ¿y dónde está el problema? Si el país trata de comportarse Como un servicio público Que no tomas el elogiar A Solaya San de Santa María O publicar artículos de Juan Cruz Poniendo a parir al periodismo satírico O vender recetas imposibles El problema está en que De los nueve consejos Hay algunos sencillos Como cerrar las puestas de la casa O ventilar un máximo de cinco minutos Pero hay otros que rozan lo ridículo ¿El país y ridículo? Dios mío, Juan Luis Deberían debe estar revolviéndose En su jacuzzi Y no digo por las burbujas Bueno, venga Quiero saber los consejos ridículos Rocío Y vamos a probarlos empíricamente ¿Qué puñetas? Apagada la calefacción Vamos a ir Pues vale Elija su árbol ¿Cómo que, Bande? El país recomienda Que frente a su casa Tenga solo vegetación De hoja caduca Como la parra o el almendro Cuya ausencia de hojas en invierno No obstaculiza el sol Mientras que en verano Refresca bajo su sombra Y otro obstáculo Más para las promotoras Y moririas Mira, cariño Qué casa tan ideal Tiene una ventana Solo una Y un baño compartido Y tan solo cuesta 500.000 euros Lástima que haya un árbol Con la malvada Hoja perenne Bueno, ya no es perenne Si la tienes en tu mano ¿Sabes? Claro Fuster, uno Hoja inmortal, cero En serio Este artículo es de verdad Pues sí Y otro de los remedios económicos Que nos recomienda el país Es usar cinta adhesiva Para tapar todas las fisuras Y rendijas varias Para que así se evite La circulación del aire Oh, pues esta medida Sí que es práctica Tú sigue contando más consejos Mientras yo me voy tapando Todas las fisuras Si no te importa El periódico recomienda El color oscuro Para las casas Y en concreto el negro Ya que absorbe El 98% del calor El calor te lo quitará Pero la depresión Que te coges Pues no creo yo Que en fin No sé qué Pues eso Fuster ¿Qué haces? Fuster Has dicho rendijas Esto no termina aquí El país recomienda Combatir el frío Con mantas Especialmente Con las de pieles De animales Oye, dudo mucho Que Cabrera Rufián Se deje de despellejar A ver si Además de recomendar La clásica manta También aconseja encender Algunas velas Con el propósito De crear un ambiente Más cálido Vale, esto todo Puedo hacerlo Tengo una manta Y tengo una vela Para ver un ambiente Qué cálido Se acaba de quedar El ambiente, ¿no? El país puntualiza Que las velas No ayudan a incrementar La temperatura del hogar A no ser que Y cito textualmente Que la ponga cerca De su cuerpo Con el correspondiente Riesgo de quemadura Vale, vale Tengo la vela Cerca de mi cuerpo Hombre, algo de calor da Oye, pues ya se nota El calorcito Mi Rocío Mientras yo me voy incinerando Tú no podrías preguntar A los españoles Qué hacen ellos Para ahorrar en calefacción Así que ¿No crees que sería mejor Llamar a los bomberos? A esos aguafiestas Gracias Pues hay aislamiento térmico De las ventanas Y en cuanto que se va el sol He hecho persianas Para procurar aislarla Intento mantener el calor Para que no se me quede muy fría Y la tengo durante todo el día Para que baje la temperatura Lo menos posible Una temperatura Pues agradable Pero no ponerla tampoco tan alta Al tener la calefacción Y la casa A una temperatura normal Pues gastamos menos En gas La casa tiene que estar caliente Y punto Y lo que caiga Oh, qué suerte Rocío Has dado con un directivo Au, di verdrola Pues con el siguiente consejo Como diría nuestra compañera Fátima García Manzano Vas a flipar, bebé El diario El País Para que rebajemos La factura de la luz Nos recomienda Que nos movamos Lo máximo posible De manera que el frío Será más suave Aunque eso sí aclara Que caminar Nos produce un aumento De la temperatura No produce No produce, perdón Un aumento de la temperatura Porque sí que lo hace Correr o montar en bicicleta Aunque sea estática O sea que vamos Que para que tengamos frío No tengamos Sí, lo que nos dice el país Es que corramos alrededor De la mesa de la cocina Lo más rápido posible Yo lo hago mucho con mis hijos Bueno, yo lo llamo Venga tú Enséñame las notas Si es que de verdad A ellos les da calor Aunque a mí me produce Un poco de fatiga Sobre todo en la mano Bueno, y ahora Gracias al diario El País Nadie va a pasar frío Esta noche Pero sí que va a haber Un animal que va a pasar Algo de frío ¿Pero quién? ¿Pero por qué? No hace metas con Xavi Domenex Si la grasa Hablo del gato al agua Ese gato tiene agua caliente O agua fría Templadita Y el gato ese quiere Que sea templadita Porque hay unos derechos Dos animales Se han llevado aquí Gracias por nada Pero el gatete Es el gatete El gatete El gatete El gatete ¡Gracias!